Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando en el transcurso de esta noche todo lo sucedido en el ámbito jurídico. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches. Un gusto iniciar una edición más de Plano Judicial. Un martes con mucha información para detallar, comentar y por supuesto desarrollar en el transcurso de esta noche. Así es, Lucas. Y ya arrancamos con este primer tema que guarda relación justamente con esta acusación ya presentada por el fiscal Osmar Segovia en contra de un presunto narco en donde el día de ayer, esto ya se daba también, se le menciona nuevamente al senador liberal, líder amarilla. Pero esto ya rápidamente también, Lucas, pasa a una inspección al teléfono celular del abogado Carlos Duarte, quien es el investigado por presuntamente integrar un esquema que buscaba traficar droga a España a través del aeropuerto Silvio Petirossi. Esto se daba al día de hoy a pedido del Ministerio Público y ya autorizó el juez Osmar Legal. Exactamente, Noelia. Esto lo solicitó el propio Ministerio Público y es importante mencionar por qué también lo solicita el Ministerio Público, por qué pide la inspección de este teléfono celular del abogado Carlos Duarte. Y tiene que ver con lo que se menciona en la acusación que vemos en pantalla, que conversaciones relevantes puntualmente en la aplicación de WhatsApp, por qué no también inclusive de otras aplicaciones de mensajería, se habrían borrado del teléfono del abogado Carlos Duarte, quien también habría utilizado o habría maniobrado a través del legislador para ubicar al acusado Luis Servian en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi para lo que sería ya montar esta estructura dedicada al tráfico de droga puntualmente desde Paraguay hasta España. Eso siempre según la versión del Ministerio Público. Esas conversaciones relevantes entre lo que sería el acusado y también el legislador liberal e incluso otras personas también que formarían parte de este esquema, se borraron de este teléfono. Entonces se busca determinar cómo, cuándo y dónde se borraron estas conversaciones que serían de vital importancia y muy relevantes para la investigación del Ministerio Público. Ahora, ¿y por qué también esto, Lucas? ¿Y qué pasa a partir de ahora? ¿Quiénes podrían ser investigados? ¿Quiénes estarían involucrados en este hecho de... en dónde se borra esta parte de esa conversación justamente, Lucas? Exactamente, Noelia, porque se menciona en una de estas conversaciones que uno de los acusados, y es Carlos Duarte, quien le habría dicho a Luis Servian que él trataría de conseguir o de influir en uno de los peritos del Ministerio Público. Entonces, a partir de esa conversación que sí se pudo obtener durante la extracción de datos de estos dispositivos electrónicos, es que el Ministerio Público también tiene, o el fiscal puntualmente, Osmar Segovia, también tiene ya, digamos, esa duda y, por supuesto, ese interés en torno a lo que va a ser un esclarecimiento de estos hechos justamente. Y es a partir de ahí que justamente la Fiscalía tiene una sospecha de ciertos intentos de manipulación o ocultamiento de información, podemos decir inclusive, y se constató que varios mensajes de interés para la investigación habían sido eliminados. Entonces, lo que quiere hacer la Fiscalía es determinar si es que se pudo llegar a influir, si se pudo cumplir con ese mensaje e influir en el perito o ciertos funcionarios, inclusive del laboratorio forense del Ministerio Público, Noelia. Es por eso entonces que se pide la inspección de este celular y ya, lógicamente, esto si se llega a encontrar algún indicio, algún elemento, podrían ser investigados estos funcionarios del laboratorio forense, Noelia. Hay una parte justamente en donde se da esta autorización de la extracción de datos de un aparato celular específicamente para mencionar al menos lo que dice el representante del Ministerio Público expresa en atención a la providencia de fecha 30 de octubre del 2024, por la cual el juzgado pone a disposición de las partes los informes técnicos de extracción de datos de celulares y también informe técnico de extracción de datos de los celulares remitido por el licenciado José Antonio Vareiro Ramírez y asimismo en virtud a la copia digital de los respectivos informes proveídos a esta representación fiscal a través del laboratorio forense del Ministerio Público. Es así que durante el análisis de estas conversaciones extraídas de la aplicación de mensajería WhatsApp entre los procesados Luis Servian y Carlos Duarte se ha advertido sobre circunstancias que podrían dar lugar a ocultar datos de los referidos aparatos celulares que serían de gran importancia para el seguimiento de la presente investigación. Además de la implicancia de otras personas en los hechos, dado que en una conversación de fecha 1 de julio del corriente año, es decir, de este año Lucas, el imputado Carlos Duarte le manifiesta a Servian que está habiendo para llegar al perito de la Fiscalía también. Esta situación se dio posterior a la detención e incautación de evidencias relacionadas a Carlos Duarte, llamativamente tras realizar un exhaustivo análisis, se observan en el contenido de las conversaciones de WhatsApp que varios que resultan de carácter relevante en torno a la investigación se encuentran borrados, por lo que es preciso para el Ministerio Público realizar una verificación del aparato celular perteneciente al procesado Carlos Duarte con la finalidad de corroborar las sospechas advertidas. Así que va a ser muy interesante saber a partir de ahí entonces qué puede y si es que se puede obtener parte de esas conversaciones también, Lucas. Exactamente, Noelia. Eso por un lado y por otro lado determinar también si es que se llegó a cumplir con lo que dice este mensaje, lo que ya decía inclusive, si es que se pudo influir o no en algún perito o algún funcionario del laboratorio forense del Ministerio Público, lo cual representaría también algo sumamente grave porque estamos hablando de funcionarios de la Fiscalía que cumplen un rol clave para las investigaciones que se llevan adelante por los agentes fiscales. Por de pronto se va a tener que realizar esta extracción de datos y habrá que ver. Hay un plazo, por supuesto, que se debe cumplir y en caso de que se pida una prórroga también por parte del perito que ahora va a revisar esta inspección de este teléfono o celular que podría revelar cuestiones muy importantes, Noelia, y reiteramos por supuesto. Por un lado, lo relacionado a los supuestos mensajes con el senador Líder Amarilla y por otro lado también si es que se puede identificar a las personas que borraron estas conversaciones. Ahora Lucas, es importante mencionar, ¿no es la primera vez que se le menciona al senador liberal Líder Amarilla y por el otro lado él no está imputado ni tampoco tiene una investigación de momento? Exactamente, él imputado no está, de hecho él posee los fueros, el Ministerio Público eventualmente sí podría investigarlo fuera de lo que es una imputación podemos decir, pero formalmente todavía no se ha presentado un requerimiento o una imputación atribuyéndole ya ciertos hechos, pero sí se lo ha mencionado en dos escritos de acusación. Cuando se había presentado la acusación contra los cuatro funcionarios de la INAC y entre ellos también Luis Servian, ya se había resaltado el nombre del senador Líder Amarilla y se vuelve a mencionarlo ahora en esta acusación que se presenta contra el abogado Carlos Duarte. En dos escritos conclusivos la Fiscalía ya ha vinculado fuertemente a este legislador y con un caso bastante sensible y muy grave, porque hablamos de hechos de supuesto narcotráfico, ¿no? Así es Lucas, y tenemos que cambiar de tema, hablar también de que se volvió a reagendar la audiencia preliminar para una ex actuaria, esto tiene que ver con un expediente de Ramón González Daer. El juez José Agustín del Más fijó nuevamente para el próximo 3 de diciembre a las 8 y 30 horas la preliminar para la ex actuaria judicial Juliana Romero, quien fue justamente procesada por supuestamente modificar en el sistema informático uno de los expedientes del ya condenado Ramón González Daer. Exactamente, esto va a pedido de la defensa también, Noelia, la procesada estaba con algunos problemas de salud, de hecho según informaron se sometió inclusive a una cirugía, entonces ante esas situaciones que se pide y se planteó la posposición de esta audiencia preliminar que finalmente fue reagendada ya entonces para el 3 de diciembre a fin de resolver si es que este caso se eleva o no a juicio oral. Así es, Lucas, y otro de los temas también en lo que tiene que ver con el expediente de supuesta filtración de CEPRELAT, los fiscales lo que están solicitando es ciertas diligencias, pero de momento esto no se puede realizar, Lucas. Exactamente, Noelia, vemos en pantalla una de las diligencias que ha solicitado el Ministerio Público puntualmente una pericia de extracción de datos, por ejemplo, que están contenidos en documentos electrónicos ubicados en el servidor informático de la CEPRELAT para extraer, por ejemplo, correos electrónicos y otros archivos adjuntos atribuidos a algunos funcionarios en aquel entonces que hoy ya están imputados, entre ellos el exministro Carlos Arregui y también los otros procesados que fueron inclusive miembros de la CEPRELAT. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La Fiscalía, si bien es cierto, ha solicitado la tramitación de estas diligencias aprobatorias, todavía el juzgado no se puede despedir porque lo relacionado a la prórroga extraordinaria que ha sido conseguida por la Cámara de Apelaciones todavía no ha quedado firme o al menos eso todavía no se comunicó al juzgado. El juzgado ya inclusive solicitó la comunicación en torno a esa situación para poder dar o no trámite a estos pedidos de diligencias y entre ellos también otro de los pedidos que llama un poco la atención, inclusive Noelia, tiene que ver con un pedido de informe, un oficio internacional, podemos decir inclusive a la empresa XCorp para poder obtener datos sobre la cuenta y las publicaciones de esa cuenta de X del diputado Mauricio Espínola que si bien es cierto, él está imputado, él posee esfuerzos todavía no hay. Así es, Lucas, así que bueno, esa es la situación entonces con relación también a esa causa. Por otra parte, hablar de este juicio oral y público que se sigue llevando adelante para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González, por el supuesto desvío de un poco más de 5 mil millones de guaraníes, esta plata que iba destinada también a lo que tiene que ver con la pandemia en el 2020. Declaró el ex concejal y actual también diputado Adrián Bili Baez, quien bueno, usó ciertos términos también para referirse al ex gobernador de Central, Hugo Javier González Lucas. Exactamente, Noelia, lo trató de boludo, pero bueno, es un boludo, es un bueno, pero es un boludo, es básicamente lo que dijo el diputado Bili Baez, que en el momento de prestar declaración ante el tribunal de sentencia, él fue convocado como testigo, él fue concejal como bien ya lo mencionaste, Noelia, y fue uno de los que en su momento realizó ciertas denuncias también contra la gestión, o referente a la gestión del ex gobernador Hugo Javier González, y señaló, además de mencionar, o de, digamos, hacer esos calificativos hacia la persona del ex gobernador, mencionó que el responsable del desvío y el cerebro, podemos decir, el autor intelectual de este desvío en Central, es Miguel Ángel Robles, incluso lo apuntó Noelia, porque él está presencialmente en el juicio, y, por supuesto, la fiscalía también que tiene esa hipótesis fáctica en la acusación presentada contra Robles, se le atribuye esa situación también, de que él sería el que encabezó realmente este esquema, y hoy lo declaró en su testimonio así el diputado Bili Basquén. El señor Robles es ex secretario, o ex jefe de gabinete, mejor dicho, del gobernador Hugo Javier Noelia. Vamos a compartir el material. Algo importante, verdad, en realidad, la gobernación de Central está administrada por el gobernador, que es el encargado administrativo, como todos los saben, porque así lo dice la ley, pero este señor, con mucho respeto, presidenta, es muy bueno y bueno, el señor Hugo Javier, el responsable leal y el autor intelectual de todo lo que usted decía a todos, es el encargado de este cariño. Sí, es muy bueno. Él es el autor intelectual. ¿Por qué leal? Porque él manejaba las relaciones de la ley. Y con esto hacemos una pausa a la vuelta, seguimos informando aquí en Plano Judicial. ¡Gracias! 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 Seguimos informando aquí en Plano Judicial. Tenemos que hablar también de esta audiencia preliminar que fue fijada para el día de mañana para este alto funcionario de la UNA, en este caso, quien está imputado por supuesto abuso sexual de una niña de 12 años. Incluso el fiscal Aldo Cantero había solicitado o solicitó el sobreseguimiento definitivo para esta persona, Lucas. Exactamente, Noelia. Un requerimiento que fue duramente cuestionado por parte de la querella que llamó también bastante la atención por el corto lapso en el cual el fiscal tuvo tiempo como para poder analizar todas las actuaciones y de esa manera requerir el sobreseguimiento definitivo utilizando como principal argumento lo que ya veníamos comentando también desde que iniciamos el seguimiento de esta causa, que es una suerte de pericia o de análisis de veracidad, podemos decir, de la declaración que brindó la supuesta víctima ante la Cámara GESEL. Para mañana está esta audiencia preliminar y ya hay cierta expectativa en torno a lo que se podrá resolver o lo que podrá resolver el juez de garantías Raúl Furentino. Así es, Lucas. Y para hablar sobre el proceso en sí está la abogada creyente Betina Legal. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas. Para ustedes, para la audiencia. Doctora, mañana se tendría que hacer esta audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Raúl Florentín. Hay un pedido de sobreseguimiento definitivo por parte del Ministerio Público, pero la querella sí presentó una acusación, doctora. Asimismo, Noelia, fuimos convocados después de una primera posposición para el día de mañana a las 9.30 en el Poder Judicial, en el juzgado del doctor Raúl Florentín, a los efectos de tratar el sobreseguimiento definitivo que fue presentado por el Ministerio Público a través de su entonces fiscal interviniente en esta causa, Aldo Cantero. Hoy ya tenemos un nuevo fiscal, el fiscal Marcos Amarilla, quien va a participar mañana en audiencia. Y nosotros, como querés, ya hemos presentado una acusación en base a numerosos elementos que fueron colectados durante la investigación, con un testimonio en cámara GESEL que no tiene fisuras, con un relato hecho en el informe de contención y también en los informes psicológicos por los que pasó la víctima por el Centro de Atención a Víctimas, además de los informes de su propia psicóloga tratante, como de una ex compañerita de colegio a la cual le había comentado el hecho al momento de la ocurrencia el año pasado. Entonces, esos son los elementos que contamos para la acusación y como sabemos y como hemos visto, estos son los elementos que incluso llevan a una condena, ni siquiera solamente a una acusación, sino con una cámara GESEL, informes psicológicos y testimonios de personas que pueden corroborar ese testimonio, tenemos incluso una condena cantada. Pero en este caso, ustedes saben que tuvimos muchísimos inconvenientes durante la investigación y mañana será el día decisivo donde el juez otorga este sobreseguimiento definitivo y este hecho queda impune o le da un trámite de oposición para que sea el fiscal general del Estado quien determine si debe ir o no a juicio oral este caso. Doctora, ahora bien, nos mencionaste que ya hay un nuevo fiscal. ¿Esto quiere decir que se han resuelto todas esas recusaciones y pugnaciones que se presentaron en su momento o cómo es que se da la designación del doctor Amarilla para que él tenga intervención en esta causa? Asimismo es, Lucas. Todas las recusaciones que fueron presentadas desde el primer momento, la entonces fiscal Karina Caballero quien presenta la imputación y el pedido de detención del victimario interinaba una unidad en la barrial 8 y ella fue recusada el día que se tenía que realizar la cámara GESEL y después se sucedieron un sinnúmero de recusaciones que hoy están todas resueltas, todas fueron rechazadas y volvió a esta unidad de la barrial 8, ya esta vez a cargo de su titular Marcos Amarilla. Doctora, en este caso incluso la persona investigada que hoy está con un pedido de sobreseguimiento definitivo, según rumores está muy seguro de que va a conseguir su desvinculación de esta causa. ¿Ustedes qué manejan al respecto? Sí, nosotros recibimos muchos mensajes anónimos, recibimos mensajes de personas que no conocemos incluso y hemos recibido incluso audios donde se escucha, creemos que es la persona sindicada pero no tenemos pruebas de ello, entonces no podemos afirmar eso que él sería desvinculado inmediatamente y que desde a partir de mañana ya no sufriría ningún proceso. O sea, es como que él habla de que tiene ciertas conexiones y por eso que él está muy seguro de que va a obtener su sobreseguimiento definitivo, doctora. Nosotros sabíamos desde un primer momento porque obviamente la madre de la víctima era su entonces pareja y conoce sus nexos, conoce sus amistades, conoce las personas con quienes está vinculado. Nosotros sabíamos que no iba a ser un proceso fácil, sabíamos que teníamos un poder extrajudicial detrás, pero siempre creímos en el testimonio de la víctima y siempre creímos en esta nena valiente que se animó a denunciar a una persona muy cercana. Y lo único que pedimos es que se haga justicia, que sea la justicia la que la proteja y sea la justicia la que determine en un juicio oral, porque los únicos competentes para decidir si una persona es creíble o no o si existen pruebas o no, es un tribunal de sentencia. Entonces lo único que pedimos es que esto sea dilucidado en un juicio oral y que no termine impune entre gallos y medianoches como se hizo el sobreseguimiento definitivo que hoy estamos tratando de revertir. Doctora, en esta audiencia preliminar, ¿hay otra salida además del trámite de oposición que eventualmente podría darle el juez de garantías o el fiscal puede rectificar esto en una audiencia? ¿Cómo sería más o menos el panorama para lo que va a ser esta preliminar en ese aspecto? El fiscal actual no puede acusar en audiencia directamente, o sea, es el inferior, el superior, perdón, el fiscal general el que debe determinar a través de ese trámite de oposición. El día de mañana pueden ocurrir dos fosas o el juez analiza el sobreseguimiento definitivo y lo otorga directamente, con eso efectivamente él estaría desvinculado a partir del día de mañana, obviamente apelaríamos a esa decisión como querella, o realiza el trámite de oposición y es el superior, el fiscal general del estado quien determina si esto se acusa o se ratifica ese sobreseguimiento definitivo. Gracias doctora por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial, vamos a estar siguiendo muy de cerca también y ver qué es lo que resuelve el magistrado Raúl Florentín. Muchas gracias Noelia, muchas gracias Lucas, gracias por el acompañamiento, por el seguimiento y los estaremos esperando el día de mañana en audiencia preliminar. Gracias la abogada querellante Betina Legal, entonces mañana esta audiencia preliminar y finalmente el juez penal de garantía, Raúl Florentín, tendrá que tomar una decisión de si le otorga o no este sobreseguimiento definitivo a este alto funcionario de la UNA quien está con un proceso por supuesto abuso sexual o remitir a la Fiscalía General del Estado con un trámite de oposición. Antes de irnos también Lucas mencionar en el caso Kingfish, ¿hay novedades? Exactamente, la defensa luego de haber recurrido a la Cámara de Apelación y no haber obtenido un resultado favorable, Noelia, ha presentado una solicitud de revisión de medidas cautelares para Elian López Torres, este joven que fue imputado luego de esta situación que se dio en un local nocturno en Kingfish puntualmente que terminó con una joven que perdió el ojo derecho a raíz del impacto de un vidrio, de un vaso en realidad de vidrio que aparentemente habría sido arrojado por este joven. Esta revisión de medidas se va a realizar el jueves ante la jueza de garantías Diana Carvalho y ya la defensa va a argumentar en la audiencia y peticionar cuál va a ser la medida que ellos van a pedir justamente que sea aplicada para este joven que está recluido desde el inicio prácticamente de esta investigación, Noelia. Con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Hasta mañana. Noelia. 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 Noelia.